Con la reactivación económica, los precios de algunos productos de la canasta básica han aumentado. Según los comerciantes del mercado de Santa Tecla, el frijol ha subido su precio al menos 30 centavos la libra. Esta semana subieron. ¿Han subido? ¿Cómo cuándo? El quintal, cuando empezó la cuarentena, de frijol estaba a 69, 70 dólares. Ahora se está comprando a 97 dólares el quintal. La libra me está saliendo a 97 centavos para darla a 1,5, 1,10. He subido los 30 centavos. En este mercado usted podrá comprar la libra de frijol entre 1,5 y 1,15 de dólar. El arroz blanco cuesta 55 centavos. El arroz precocido, 60 centavos la libra. Y la azúcar, 50 centavos por cada libra. Mientras que el maíz ha mantenido su precio en las últimas semanas. El maíz a 25 centavos la libra. ¿Y el maíz ha subido? El maíz se mantiene un poquito, podría decirlo. Porque en partes se encuentra más caro, más barato. Otro producto que durante la cuarentena aumentó de costo es el huevo. Pero en los últimos días su precio ha tendido a estabilizarse. ¿El precio del huevo ha bajado? Sí, ha bajado, porque estaba a 3,50. Estaba a 3,50 pero solo manejamos huevo grande, a 3,50. En este mercado la afluencia de compradores no ha aumentado tras casi una semana de que se levantaron las restricciones de movilidad. Pero se continúan aplicando los protocolos sanitarios para prevenir contagios de COVID-19. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.